¿Qué pasó? ¿Aún no la has terminado? Mira, terminé, mamá. Ya puedes venir. ¿Ves? Ya hice nuestra casa. ¿No te gusta? Mi amor, eres la mejor niña. Te quiero, déjame abrazarte. Es la casa más bella. Mi niña. Mi hija que convierte mis peores momentos en buenos. ¿Ese es nuestro nuevo hogar? Así es, Asli. Elif la construyó. ¿Cuál es tu opinión? Está genial. De muy buen gusto. Gracias, mi pequeña arquitecta. Vamos a disfrutarla.